El desarrollo de este proyecto habrá que entregarles mejor calidad de vida, mejores condiciones de vida. Nos causa temor los cambios, nos causa temor las transiciones. Pero sin duda, cuando se terminan esos cambios y pasan a tener mejores condiciones, terminaron feliz y contentos con su familia, con un mejor vivir. Y por eso requerimos que ustedes también tengan calidad de vida y continuidad. ¡Gracias!